Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción, os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Gracias a vuestro apoyo en el vídeo de esta tarde, se viene apertura de cajas, 50 cajas Bueno, ¿cómo hacer un 10? 50, ahora sí que sí Vamos a abrir cajas chicos y chicas, vamos a ver si nos toca un cuchillito o la de ese legal, también el AK Hay skins guapísimas, así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a abrir esas cajas, let's go Y ya está dentro del juego, así que vamos a empezar, como veis chavales, 50 cajas Espero que reventéis el vídeo a like, sería increíble, como digo Objetivo M4A4, Desert Eagle, el AK, la Glock también sería increíble Y por supuesto, un cuchillo Si no me habéis visto el vídeo de esta tarde, ¿vale? Ha sido enseñando todas las skins de esta caja in-game para que digáis yo ¡Uy! ¡Qué dolor! No podemos empezar así al borde de la rosa Hostia, se está haciendo una putada, ¿eh? Me encanta ese M4A4, la quiero Esto es una barbaridad ¡Dos rosas seguidas al lado, tío! A ver, objetivo Como digo, son esas armas cuchillo Evidentemente me haría mazo de ilusión El problema es que, bueno, está muy muy bien y no se nota desgastada El problema es que son cuchillos de la caja de site web, ¿vale? De la caja de... Acaba de pasar el AK ¡Acaba de pasar el AK! Son cuchillos de la operación, ¿no? Por lo tanto, son cuchillos que ya habéis visto, que ya han salido Así que supongo que os hará más ilusión ver las skins de... Pues eso, ¿no? Que no tiene casi nadie Porque esta caja acaba de salir y ya está la Desert Eagle La 1300€ Factorinio Star Trek El AK por 1500 es una barbaridad Aunque yo sigo diciendo que la Desert Eagle va a valer más dinero Otra cosita que comentaros Si reventáis el vídeo a like Voy a preparar el vídeo de contratos definitivo de esta caja Voy a ir a por las armas rojas Voy a ir a por las mejores armas de esta caja Así que reventad el vídeo No sé si traerlo el sábado o el domingo Aún lo estoy pensando, ¿vale? Pero la idea es esa, ¿no? Entre el sábado y el domingo traeros los mejores contratos Porque quiero probar ya las armas nuevas Quiero que las veáis Hacer un gameplay, un dos para dos, lo que sea Pero que las veáis y digáis Si creéis que merece la pena o no comprarlas Evidentemente, Black La apertura merece la pena No merece nada la pena, chavales Me acabo de dejar Pues fijaros, cada caja valía entre 7 y 8€ Entre 350 y 400€ solo abriendo caja Más los 100€ de la llave Pues 500€ Por eso pido tanto apoyo en este tipo de vídeos Porque es una barbaridad Muy poca gente hace esta locura De momento no he visto ¡Uuuh! ¡Otra vez no! ¿Qué pasa, tío? Tres rosas al lado Eso quiere decir Que Valve nos está reservando Algún arma nueva Pues de momento no No tiene pinta, la verdad Por supuesto Ahora voy a hacer contrato de las armas O sea, de lo que pueda Si puedo hacer un contrato de un arma rosa Lo voy a hacer El caso es que son 50 cajas No son 200 con las que se puede hacer virguerías Pero bueno, nos apañamos ¿Y qué os ha parecido esta caja? A mí de mi punto de vista las skins Otra vez acaba de pasar el AK Pero por favor Pero por favor A ver, que sé que quiero la Desert Eagle Pero es que el AK también está guapísima Lo que os iba a decir Solo con las skins Me parece increíble La caja me parece muy, muy bonita Lástima que los cuchillos no sean distintos Yo creo que ya el cuerpo pide nuevos cuchillos Pide otras cosas Pero nos apañamos, como digo ¡Uuuh! Con Star Trek Y Fiel Testete Está bien No me la esperaba para nada en agosto Normalmente me parece que salían a... Bueno, a principios de agosto nunca salido Salía a finales Porque coincidía con el evento de la Gamescom O sea, ha habido muchas veces Que esta caja La caja de verano Me coincidía cuando estaba en la Gamescom En Alemania De hecho Juraría que la última que fue Era la gama Y me salió un cuchillo en Alemania Siempre que viajo y abro cajas Me salen cuchillos Eso sí, voy a volver a casa Y me como un mojón No me toca absolutamente nada Exceptuando el otro día Que me tocó los Watt Si no habéis visto el vídeo Lo tenéis en el canal Por supuesto Bueno, pues otros 44 euros Que nos dejamos En Chávez Vamos a abrir Otras 20 Y luego tenemos Las últimas 10 A ver si nos toca algo Pero de momento Chávez La cosa pinta Muy, muy fea Y por cierto Recordaros Pues mañana empieza Si no me equivoco No sé si es Ah, o es hoy La Dreamhack de De Counter Vale Equipos grandes Está Big Vale Que ahora mismo es el Top 1 Y el resto de equipos Otra vez El AK Por favor Tres veces me han dejado Una rosa al lado Fracture O sea La caja anterior Para mí fue Desastrosa No seas tú también No seas tú también Un mero desastre Porque si no Me pego un tiro La negué Lo he dicho Creo que es holográfica De hecho Ahora la voy a inspeccionar Y voy a probar A ver si es holográfica No, me toca la Tech Night Buah Fijaros en este detalle Por cierto Esto en que está El Zenon 94 Que barbaridad Me ha tocado una Negev Si no me equivoco No, no me ha tocado ninguna Pues nada A ver si nos toca una Negev Y lo podemos ver Porque juraría que es holográfica Ahora Como sabéis Las skins holográficas Son las skins Que de Es que me quiero pegar un tiro Es que me quiero pegar un tiro Las skins holográficas Son las skins Que dependiendo De donde le den la luz Se vuelven de un color De otro Cambian Está muy muy guapo El problema Es que La Negev Es una skin azul Por lo tanto No va a valer mucho Pero La de Serigel Créenme Que si va a estar Muy muy guay Vale Nos toca En serio Aquí no se puede saber Si es holográfica O no No tiene pinta Si es que no se puede saber En que está esto 072 Por favor Uff Venga va chicos Algo Algo Aunque sea una rosa Bueno Creo que una rosa A lo mejor por contrato Podemos hacer Porque Morada me están tocando Esa buena señal Al menos para intentar Conseguir esa M4A4 Que es una de las skins Que quiero Como sabéis Esta está bastante mejor Creo que si Es holográfica Fijaros como cambia color ahí Es holográfica Es holográfica Esa skin Creo recordar Que os la enseñé No hace mucho Y es lo que está de moda ahora Hasta que saquen A mi me molaría También Joder Digo que no me tocan Ejef Ahora me tocan 50 seguidas Me molaría también Lo que os dije Que además de holográfica Metieran Como contenido 3D Que parece que Que es más realista Que parece que se sale Del arma Que hay muchos diseños De ese estilo Y no han metido Apenas ninguno Por no decir ninguno Lo bonito Por cierto De la glo Que si os habéis fijado Es Donde está Esta de aquí Que es la rosa Esta skin Chavales Lleva en el workshop 3 años De hecho La votación Tenía muy pocas votaciones Muy pocos dedos arriba Y vale Para que veáis Que no solo Se fija en skins Que acaban de poner Sino que también Se fijan en skins Que llevan Un montón de tiempo Y eso Pues habla bien De ellos Que no solo Se fijan en cosas Que hacen Pues actualmente Sino que también Se fijan En cosas que llevan años O a lo mejor Van revisando Lo meten en un archivo Y dicen Bueno Esta skin Esta skin Acaba de pasar Otra rosa Tío No está siendo el día Eso sí Quedan 14 cajas La ilusión del último Que se pierde Por supuesto Así que nada Vamos a ver Si nos toca el M4 En ese contrato Y ya puestos a rezar La Desert Eagle El Aka Lo que sea Pero no he visto muchas Por la comunidad No sé si a Poker A Stacks Y esta gente Les habrá tocado algo No les he podido cotillear Pero esta noche lo haré Así que bueno Esto está siendo Un poco desastre Está siendo Un poco desastre Venga esta es la última De la 40 Y ya con ello Nos vamos A la 50 De hecho lo que voy a hacer ahora Si os parece bien Voy a hacer contrato Vale Nos lo vamos a quitar Súper rápido Para ver lo que nos toca Y vamos a ir a Por las últimas 10 Y ese contrato Definitivo Vale Tenemos la Tech Nine Perfecto Tech Nine Que se parece muchísimo A la Fall Injector Menos mal que le han puesto El Es que la P250 Me mola eh La P250 Yo creo que va a valer Bastante dinero Y creo que da para otro más eh Creo que da para un último Vale va a faltar uno Perfecto Vale falta uno Cogemos las Diez últimas llaves Y a rezar Todo lo que sepáis Chavales Porque esto no puede significar Perder 500 euros Porque es lo que está pintando Vamos Con las últimas Diez Cajas Vamos a darlo todo Venga va Han pasado muchas rojas Han pasado muchas rosas De momento La azul que necesitábamos Va El otro día vi a streamers Abriendo cajas en directo Y es que Se resisten mucho eh Oh Vamos Vamos Chicos Minimalware Está muy bien Está muy bien Genial Vamos a ver Cuánto vale Lo voy a ver en una página Rápidamente Rápidamente Está chicos y chicas A 232 euros No hemos conseguido Que nos haga rentable Pero entre nada Y la mitad Oye cojo la mitad Con las dos manos Vale bien Pues ya tenemos una Chicos y chicas De las dos rojas Nos falta la de Sertiguel Bueno Bueno Tanto O sea Os digo una cosa eh Sinceramente Me toca ahora la M4A4 Con el contrato Y yo despido el vídeo Con una alegría de la hostia Sería un 33% Oh Acaba de pasar Sería un 33% De posibilidades Así que vamos a ver Eso si Vamos La esperanza como digo Lo último que se pierde Vamos a ver si nos toca algo Nos quedan 4 Vídeo Como veis Muy muy rápido Pero es que quiero ir al meollo Venga va Una M4A4 por ahí Nos toca la Scout 3 cajas Oye La número 50 sería precioso Que nos toca algo Eso si Os ha pasado mazo O sea La M4A4 pasa mazo Pero la de Sertiguel No se ha visto Y yo lo digo eh Hasta puede tener Menos porcentajes ¿Os imagináis? Venga va 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 Pinta mal Pinta mal Chicos y chicas Última caja Venga 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 Algo 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 Perfecto Se ha bugueado Y ahora da para contrato Da para contrato de moradas A ver La Tech N9 No me hace mucha ilusión Creo que lo voy a dejar así Me voy a quedar con la mag y tal 33% De la Glock 33% Del M4A4 Ambas me molan Más la M4A4 Bóligamente Y 33% La XM 3 2 1 Uoooo Uoooo Conseguimos La M4A4 En que estado pienso Este será No efectivamente Vamos a ver Lo que vale Pues 40 euros Básicamente Unos 300 euros Supongo que vendiendo el resto Así que ni tan mal Conseguimos La M4A4 Conseguimos En la K Y con esto Chicos y chicas Despedimos La primera apertura De esta caja Pero ya sabéis Cuantos más likes Más apertura Más contratos Y más contenido Sobre esta caja Muchísimas gracias A todos por el apoyo Chicos y chicas Espero que os haya encantado El vídeo Y nos vemos mañana Con más Un saludo Y hasta la próxima Más información